Este masaje será muy importante en todos los casos de cicatrices después de una operación que estén adheridas y muy agarradas a los tejidos profundos. Para ello, veis aquí que yo me he pintado una línea que simula una cicatriz, vais a hacer un masaje zigzallando, contrariando la cicatriz, un dedo un poco más arriba que el otro y hacemos un movimiento de zigzalla recorriendo toda la cicatriz. En cicatrices más recientes será más suave con un poquito de cremita, suave, suave y según vayamos soltándola, según vayan pasando los días podremos ir haciendo más fuerte, ir soltando bien toda la cicatriz.